Y tal vez llorar Buen día, estimados Volviendo a casa después de dejar dosis de AstraZeneca en Allen y Neuquén Abrazo desde la ruta, Rafa Los estamos escuchando mientras cenamos desde Australia, como todas las noches Perros, buen día, los estoy escuchando y Lizzy, me haces llorar Siempre me haces llorar Sos genial Besos para todos Buen día, perros ¿Cómo andan? ¿Todo bien? De acá de Mar del Plata con un día muy lindo y fresco Les mando muchos cariños y toda la mejor onda que siempre me dan ustedes y me hacen empezar el día muy para arriba Lizzy, te amo Te quiero mucho, 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 mucho Buen día Buen día, perritos Arranquen con toda la mañana Buen día, buen día Perritos del amor Buen día, perros lindos Acá, escuchándolo como todos los días en el trabajo y por desayunar algo Les mando un besito Que tengan un buen jueves Hola, perros Lizzy, anoche soñé con vos Estaba en un juicio defendiendo tu casa de la infancia y tuviste que dar el alegato final ¿Y sabés quién era tu abogada? ¡Lutávez! Abrazo de oso Buen día, perritos Vamos a ponerle onda este jueves que ya mañana es viernes y comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos Toma, arriba, perrito Vamos, que es jueves Un abrazo grande para todos Que tengan lindo día Lo que me pasó es que, claro lo hace Lizzy y es graciosísimo Ebe estuvo muy gracioso y vos querés hacerlo pero no, no, no no te sale y probás Vamos, vamos Yo agarro todas las pelotas y vamos Pero sabés que soy consciente No, no me va No soy gracioso No importa, va Me divierte Muy divertido Muy bien Lo hace Lizzy y es gracioso Ebe le salió En fin Muy buenos días Ya lo van a ver en redes Buenos días Buenos días Buenos días Buen día ¿Cómo están? Oyentos, oyentas Oyentes ¿Cómo están? Buenos días Acá estamos Hasta la una en Urbana Play ¿Hueves? Jueves Excelente Otro jueves, cobarde Otro jueves, cobarde Me gusta la canción Hoy lo vamos a poner si querés Bueno, aquí estamos Con un montón de cosas para charlar De hola Pero contento Empezamos muy Muy PH Me encanta Sabés que me gusta Me gusta Es necesario Es el momento de charlar Esas cosas A mí me encanta Bueno El día El mes agrario Para mí Ebe no puede ir a PH No No te daría ninguna declaración Que te sirva Pasen al punto de encuentro Que alguna vez comieron papas fritas Lloraría antes del tiempo Del momento Antes del momento Hay que dar timing para llorar Sí No, yo soy una Yo me voy buscando Yo tengo muchas historias De verdad La verdad que tengo una vida Es más A los 44 Empecé a reconocer otra vida Que ni siquiera sabía No, pero lo que pasa es que pará Con Lucy no se puede jugar Porque es como Es la invitada soñada Porque Te cagás de risa Sí Porque si vamos a anécdotas locas A anécdotas locas Vamos a Historias de emocionantes Tiene todas Son imposibles Vamos a historias de pobreza Como dice Es un caracancio Tiene todo Pero lo cuenta bien además No Te da pena Y de lujo también Lo cuenta De lujo te lo cuenta De no sé Tiene todo Pero para llorar Le busco el tiempo Estuvo con Deportistas conocidos Tiene Que si yo todo Estuve con el Para llorar Le pongo el tiempo Veo cuál es la historia De la que llora más Porque veo si La historia se repite La última vez Por ejemplo Iba a conseguir alguna declaración Pero no es porque No lo sienta Sino porque también Mido televisivamente Como un cuento Es una No, no Es la genia Pero eso como se adquiere ¿Cuántos años de televisión Encima tenés? No, no es por los años de televisión Es por la historia que tiene Porque es de televisión Como 2014 2015 en realidad Ah, pero tenés Tenés timing de escenario Tenés todo Eso es Si Eve tira El quema por su mamá Por un historia con su mamá Harry por su mamá Y la otra invitada por su mamá Bueno, tengo que desactivar Bueno, voy con tres padres Voy con tres padres Sabés que para mí Hay lo que es otra cosa Que es la capacidad de observación Que es lo que Si la otra lloró mucho Yo me desvanezco Hay gente que ni se cuenta No, no Porque pará, pará Hay un tema que ella quiere ser la reina Entonces si lloraba mucho Ok Saca el ancho Una que no quería contar la cuenta La gente en la casa desvanecida Y además genera empatía Porque muchas veces te dicen Es un lindo tema para la charla A veces te dicen Che, no quiero ir a tu programa a llorar No es obligación llorar Y después de lo que le pasa a cada uno Y hay llantos Que a veces te incomodan Para mí no es que está bueno Que viene del estado y llore Hay gente que se pone a llorar Y te incomoda Porque no sabés qué hacer con eso Que no es bueno Como productor te digo A mí me interesa a la persona Lo digo en serio Más allá que de afuera Parezca demagogo Que parezca que me chupo un huevo Lo que sea No me importa No, no, no De verdad Vos tenés que estar ahí Lo que más tenés que Exacto Vos tenés que manejar unas energías ahí Que eso sea responsable Con invitar a tu casa Vamos a jugar a esto Tenés que manejarlo Con una responsabilidad Entonces Pero a veces No sé Además No está pensado Uno genera un clima Y cada uno aporta lo que quiere El otro día Abel Pintos Se puso a llorar Por una compañía de la primaria Que es imposible saber Después me dijo Jamás hablé de esto Y vos no podés saber No es que Es algo obvio Como decís Le voy a olvidar esto Así me comenta ¿Te pasó que alguno O alguna no pudo volver De esa emoción? Porque vos Más o menos Lo llevás para ahí Con él en algún momento Y tocaste una fibra No, no, no Te quedó averiado el invitado Es que ya Quedó rengo No, una vez sí Una vez me pasó Y bueno Pero el yate es como la risa Y no lo vemos así Eso es lo que digo Es como la risa Manifiestan dos sentimientos Totalmente diferentes O no Puede ser que también Llores de alegría Pero te quiero decir Pero el llanto Incomoda Entonces Es igual que la risa No va a durar 16 horas Incomoda salvo que sea compartido O sea Si estamos todos en la misma En el mismo clima También pasa eso en grupo Por eso está bueno en grupo Hay como una contención grupal Que todos se miran Y todos te tratan de ayudar Ahora Ahora no hay abrazos Nada Pero hay una cosa Estamos todos en esto Pero también está el llanto incómodo O sea Pensá Olvídate de la tele Pensá en recibir amigos En tu casa Y de repente Dos discuten Uno le dice algo hiriente Al otro Uno llora No Te quedan todos mirando Como Sí Sí Pasa No No hay que acostumbrarse Estás en una reunión Y de golpe Alguien tiene que contar algo Y se quiebra ahí Sí Igual yo hago este programa A mí lo que me pasa Es que hago este programa Porque siempre fui así Mucho antes de hacer un programa de tele Siempre Creo que uno Me salió medio Medio Macri ¿No? Estoy dejándome Siempre Siempre fue así Siempre A mí por ejemplo Hablar del tema Yo en algún momento Me quedaba solo Y me gustaba hablar del tema Y ahí aprendí de muy chico Que está bueno hablar Con un contexto No es como ¿Qué onda? Pero con un contexto A todos les gusta en un punto Hablar de algo que no Si te lo preguntan bien Entonces a veces Hay que hacer las preguntas correctas Y en el momento correcto Y después Todo en mucha gente No todo el mundo No sé por qué generalizar Pero mucha gente Le digo ¿Sabes qué? Me gusta Es como no me hace bien hablar Me hace bien ¿Entendés? Pero muchas veces es un tabú Porque cómo le voy a preguntar De la mamá Si todos saben Cuando era chico te hablaban Ahora somos grandes Que igual pasa Lo perdí Vos no querés preguntar Porque decís No va a querer hablar de esto Y después te das cuenta Que hace media hora Que no para de hablar No para de hablar Eso te digo Porque la abrir Pero tiene que estar El contexto Y la manera A mí me sale natural Eso como no me sale natural Otras cosas A mí me pasa Por ejemplo No me sale Mirá, mirá Lissi Bueno es muy Youtube Pero mirá Hace cara Hace graciosísimo Yo lo quiero hacer Y no me sale Pero bueno Le puedo preguntar Por la familia Mirá, mirá, mirá ¿Qué hace? Vino Sol y llena ¿A qué? ¿Cómo es el juego? A sacar fotos Me encanta porque Yo lo entendimos Sin hablarlo Yo no lo entendí Vino Sol y llena A sacar fotos Y Lissi empezó a hacer poses Como riéndose Hablando el micrófono Para que no salga movimiento Claro Yo hago eso en la revista Ah, yo no lo había entendido Una foto orgánica En la revista Gente yo por ejemplo Nunca aplaudo Desde que me sientan agua Exacto Pero ahora lo entendí Sol Ahora sería por ejemplo Como Te quería Muchísimo igual Claro Más chiquito Más cine Más cine Eso Bueno Basta Porque es todo Youtubero Solo esto Que esto Del Ramón De la competencia Por el Ramón Que me encanta a mí Porque aparte Me hace tan bien hablar Yo soy mucho más feliz Desde que hablo Que desde cuando me callaba Vos sabés que siempre Cuando alguien empieza a contar algo Digo Dale Vos decís Claro Un día no me compraron El Atari No sé No te compraron el Atari Y yo O sea Claro Siempre le ganás Es que no se puede jugar con vos A mí no me compraron fideos Claro Y entonces Vos sabés que está mal Mi viejo se separaron Querida A mí se me murió Más tres padres No se puede jugar con Licia Nada Entonces siempre tenía eso Como hasta malo diría Y en PH Sabés que me cambió Que me hizo Ver otra cosa ¿Quién? Pías Lapka Ah ¿Por qué? Me desarmó Sí O sea Me hizo pensar En el otro Desde otro No como yo siempre No Me encantó Porque una chica Que tenía todo Y contó que no tenía para comer Pero no porque no tenía No porque es una chica Que no daba el perfil Porque Licia te dice Mira yo nací en el Chaco Ya te empieza a contar Y entonces Imagina su contexto Pías Lapka te da El prejuicio Privilegio De hecho ella Vivía en Beirano Vivía en un colegio Pero no tenía nada Es como Hay un prejuicio Que está bien Que es la vez de clase media O con prejuicio Todo Porque en realidad uno Puede ser rubia modelo Y haber nacido En la extrema pobreza Pero digamos Los prototipos entran Pero bueno Como muchos Y mucho está pasando ahora Una clase media Que por alguna razón Se puede Se puede venir abajo Y vos tenés que adaptar A una nueva realidad Bueno ella contó Que en un momento Tenía para comer Pero Sí pero por otras cosas Pero porque los padres No le prestaban atención No le prestaban atención Y automáticamente digo Me cambió la visión Porque yo dije Mi mamá Jamás O sea No comería No tuve muchas cosas Pero no tuve ese tema Pensaste Muchos problemas de alimentación En la infancia No tienen que ver Con la pobreza Sino con la mala alimentación Yo no lo sabía Todo el día comen galletitas Y así o sea Y claro En un momento Hice un montón de historias De gente que está en la calle Y cuando vos vas Te digo que el porcentaje Más grande es lindo Para hablar con Manu Lozano Es porque algo se rompió Familiar Y terminás en la calle No es porque No tenés más Después obviamente Cuando se rompe algo Se rompe todo Se rompe el laburo Se va a tu casa Todo empieza a salir mal Una catarata de cosas Después termina en la calle Pero no siempre uno lo ve Y dice Uy este Es falta de plata Falta de plata Con un buen contexto Podría ir a otro lado ¿Entendés? Siempre te recibe Un familiar a alguien Generalmente Son vidas que se rompieron ¿Entendés? Desde los vínculos Y terminás en En lo extremo ahí Bueno Cambio de tema Porque es un juez arriba Es un juez arriba Te puedo decir por favor Que queremos hablar De cosas arriba Amigos ¿Quién está en la robótica? ¿Quién está en todo? Lo vamos a decir Pero tenemos De toda la gente Que hace posible Que nos lucamos mucho Ellos son Cream Baez ¿Quién? Cream Baez O sea Hizo una presentación El Crema Baez Le decían el barrio Cris Amor Bueno Vos me conocés Vos sabés quién soy Te mando un beso Cris hermoso Santi Pereira Y Lu en Gran Bien Un beso grande Santi Pereira Ya es nuestro director Que más tiempo estuvo El superhóricito Así que Un abrazo grande Que venga a saludar Tenemos El Crema Baez Tenemos a Pablo Zuka En la operación técnica ¿Cómo estás Zuki? Hola Buen día Buen día Hace dos días Que me despierto A las 3 de la mañana Y me cuesta Una hora y pico Volver a dormir ¿Sabés qué horario es A las 3 de la mañana ¿O algo pasó En la película de terror? No, no, no No quiero saber No, no, no Sí, sí, sí El horario del anticristo Listo, listo, listo Y desnudalo Mirá el conjuro Zuka Te dejo ese consejo nada más Desnudalo a Zuka Habla Oiga Dios Vas a hablar con Zuka Te vino algo En algún momento ¿Cómo, cómo? Pasó algo En algún momento Que no tiene que ver Con ahora Pero lo trajiste ahora Y es a las 3 de la mañana Cuando logres saber qué es Vas a seguir de largo Me pasó a mí también A todos nos pasa En algún momento ¡Eh! ¡Ah! La chica De la fortuna Como ninguna Se gastamos Bien Está yendo de la segunda parte No No, quedó Está Verónica ¡Ustedes! En la coordinación Producción Junto a Juan Lorenzo Luca Alderone Y Soli ¡Soli! Solillera Julio Corriti En la operación técnica Y acá estamos En Urbana Play Otro jueves más ¡Contentos! Mirá esto Es medio verano ¿No? ¿Qué pasó? ¿No iba a ser un frío tremendo Esta semana? ¿Tienes cosas malas para él? Una nubecita Y que me tapa el sol Bien Bien La abuela Pele Bien Con los pájaros de Juan ¿Cómo me reí con Juan Seguiría ayer? Por Dios Lo que más gracia me dio Fue la relación Juan Seguiría ayer A mí es lo que más me gustó Es que en un momento Debe se soló Digo ¡No me eché las pelotas! Me rompa la bola ¿No rompa la bola? Contestame lo que te pregunté Era imposible Era imposible Hacé la entrevista Sebastián Claro Y atrás estaba Cerecensky No Cerecensky se escapó Qué bueno que está Cerecensky hablando ¿En serio? No sé Me gusta a mí un poco Para mí Cerecensky Deja al entrevistado Con los entrevistadores Como el padre Que se va al cine Con la madre Y dejan al bebé No para mí al revés Para mí al revés Yo cuando vi que Juan Se estaba delirón Porque no da notas Juanse La verdad Entonces claro Vos lo veías En editado Masterche Pero después no da notas Entonces Ya cuando lo vio Que yo lo miraba Cerecensky Fue para la mierda Porque sabía que era Pero estuvo muy bueno A mí al contrario Que parece Me encantan las entrevistas Raras Cuando hay una energía rara Que hay que acomodar Me encanta a mí Estaban momentos delirantes Momentos incómodos Momentos que no podés Dejar de escuchar Momentos así Por Dios Me gusta porque en Twitch No entendían nada Y me preguntaban a mí ¿Pero ustedes están bien? Nos preguntaban ¿Cómo estamos por nosotros? La pestañea dos veces Ay a mí me encantó Estábamos re bien Gracias Lissi lo manejaba muy bien Porque Lissi le hablaba En su idioma Pues yo era el que Estaba tratando De traer una nota Que era difícil Porque Juanse No contestaba nada Pero Lissi le decía Qué bien los pájaros Y él sí Y entonces Era una parte Donde conectó No gracias a Dios Que yo estuve ayer Atacada mal Que todavía Estabas muy tranquila Sí Estaba muy tranquila Porque en un estado Normal Ya hubiésemos Demolido este edificio Sí Entre Juanse y yo Sí, sí, sí No es posible A mí me gustó El método de Lenita Que funcionó Porque era muy infantil Toda la charla Era como No te voy a contestar Entonces fuimos con el método De Lenita Y funcionó perfecto El único entrevistado Que le decía Agarré la guirrata Lo que le ibas a preguntar Hacía Señor Está en una entrevista El romance del año Lizzy Celeseski Dice Celeseski Que está escuchando Ay, me encanta Me gusta Amor, otro Amor Ay, Dios mío Entonces agarré La guitarra Por si no lo vieron Porque queríamos Que toque la guitarra Juanse de Cá Y sacamos la guitarra Y dije No, no, no Ya era como Che, qué onda Los ratones No, no me preguntes eso Qué embole Te gusta cantar Uy, digo Qué pijazo No puedo Mirá los dedos Qué onda Masterchef Uy, ya fue Entonces no había Respuesta correcta Entonces por eso Lizzy le decía El pájaro Sí, el pájaro Bueno, pero entonces Nos sacamos la guitarra Y él dijo Uy, no, guitarra No, no, es para mí Le digo Le dice la gran lenita No, querés comer vos Dámela a mí No Bueno, dámela Entonces empecé a tocar Y ya empezó a cantar ¿Viste? Empezó a cantar Y dijo Ah, no sé qué Y en un momento es como Y ahí para mí Todo artista No, Juanse Todo artista En un momento es para Estás tocando como el orto Hay una guitarra Esto es lo que sé hacer Claro Cuando no se lo pedís Y estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Me encantó Buenísimo Pero, uff Salía agotado Ah, sí Se ha agotado Ese recorte Si lo quieren ver Está en el Instagram De Perros Calle También en YouTube Lo pueden encontrar En Urbana Play Estamos en 47756688 Si quieren salir en vivo 1161861043 Me encanta Y ayer que hablaban De Lenita Del efecto de Lenita Me di cuenta Que no puedo Tengo que hacer algo Tengo que ir al psicólogo Pero no puedo ser Una Lenita de 50 años ¿Por qué? Porque ayer fui Llegué a un lugar Pensando Voy a pedir un té Voy a pedir un té Porque estaba rota Voy a pedir un tecito Voy a pedir un tecito Hago así Y veo una que hace Con una coca Ay, no me da una coca Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Pasa Pasa Yo quiero Yo quiero Bueno, arrancamos perdiendo En fútbol En los Juegos Olímpicos No 2 a 0 2 a 0 con Australia ¿Estamos perdiendo? No, no, ya perdimos Ya perdimos Eso es lo jodido de Japón Japón es como eso Claro, no sé Flaco, ya pasó Es de noche ¿Para que me invitan? Ya terminó Ya está el campeón Y nosotros estamos Haciendo la presentación Terminó hace un ratito Se juega Sí, se juega Horarios de la mañana O madrugada En el mejor de los casos A la mañana ¿Y a qué hora es? Y 12 horas más Siempre O sea, en la misma hora Pero de noche No hay media de la noche Ahora en un rato Vamos a hablar con un bachiller Por eso no llego a Japón Porque si no No llegaría al trabajo No, no llegué Estaría durmiendo a esta hora Escuchame Hoy hablamos mucho de Me mandó Harry algo De Ah, sí Sol despeinada Que se Nada Un usuario No, es una Mira que difunde Muchos temas Vinculados a género Por eso Pero se llama Sol despeinada Se llama Sol despeinada Del usuario Y hizo una pregunta Que me gustó Desde donde la hizo Porque en realidad Lo que ella quería preguntar Era otra cosa Y lo explica en el posteo Y lo cambia Para que la gente le conteste Que fue Pidió historias De varones Que hayan sido Llevados a debutar Cuando eran chicos Que es algo que yo No sé si se hace menos o no Uno tiene la sensación De que se hace menos O al menos se cuenta menos Pero en un momento Era como algo En un momento era muy común Cuando yo era chico Era común Claro Era frecuente Y tenías como el tío copado Que te llevaba O los entrenadores Que llevaban a los pibes Del equipo de fútbol Y en realidad A Fede Val Lo llevó Rolo Puente Ahí va Por ejemplo Él lo cuenta siempre Eso es verdad La gente le empieza a contestar Las historias son bastante escalofriantes Si quieren compartir Claro pero digamos No eran historias copadas No no cero Era historias de mierda Cero Ninguna Me cae de risa En el putero Con los pibes O sea no O amigos que presionaban A uno para que debute O chicos que tuvieron que salir Del closet Medio forzados Obligados Porque los amigos Lo estaban llevando Al prostíbulo para debutar Porque estaban preocupados Porque no debutaba O un tío Y en realidad ¿A vos lo llevaron a debutar? A mí no No De hecho no No fui a un prostíbulo Nunca No sé Y al final De todo el posteo Le contesta A uno que le dice Che no sé qué No normalicemos El abuso infantil Y ella lo que dice es esto Como yo en realidad Lo que quería preguntar Era qué varones Habían sido abusados de chicos Pero si lo preguntás así Queda mal No no es que queda mal Los que fueron llevados a debutar No te contestan Porque si bien es abuso Porque estás llevando Un menor de edad A tener sexo Contra su voluntad Con una persona mayor de edad Muchas veces pasa también Que no era contra su voluntad No lo normalizás como abuso No tenía ni No sabía Bueno nadie le preguntó Si quería Nadie le preguntó Si quería Por lo menos Te puedo preguntar A vos ¿No te llevaron? No, no me llevaron Bien No, no me llevaron Y yo Es una discusión Que tuve mucho Con amigos en un momento Porque ya había varios Que Yo nunca lo conté Pero había varios Que habían Debutado Todos con 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 Prostitutas O como se dice Trabajadores sexuales Trabajadores sexuales Vamos a adaptar Ya son mucho Todo un idioma nuevo Que hay que tener Trabajadores sexuales Y había una suerte De bullying Al que no ¿Me entendés? Y era un tema Y yo en eso No sé Tenía quizá Por mi papá Pero tuve ahí La lucidez Y la madurez De En un momento Que me comí Una suerte de bullying Dije Pero para qué Es una cuestión De pagar Y acceder a eso Si quisiera hacerlo No hay ningún mérito En eso Te digo La verdad No es que yo decía No son trabajadoras Simplemente dije No Y dije Si pago Estoy en la misma No hay ningún mérito De nada No es algo Que hay un bullying Porque algo Hagan mejor que yo Así que lo pude Tolerar Y hasta que me llegó El momento A los 37 Que debuté En mi división Fue al revés En realidad Yo tuve suerte Que en mi división Había más vírgenes Que en el Vaticano Y en todo caso Había uno Que tenía sexo cada tanto Y era como un héroe Y le preguntábamos Le pedimos que nos cuente anécdotas Nos sentábamos Como el abuelo Simpson Y los alrededor Los alrededor en el fogón Y decía Como no bueno chicos Una vagina es así Había un lugar En Punta del Este Yo me acuerdo Había muchos Que iban a un lugar Que se llamaba Anana En los 80 En Punta del Este No sé bien que es Porque no fui Te voy a tirar nombres De lugares Donde escuchaba Que fueron No fui yo Pero Canning 8 Muchos de Villacrespo Sí en Villacrespo Canning 8 Que era Scalabrini Y Ortiz 8 había muchos No sé En Brasil no había uno Muy conocido Muy famoso En Río Que era Como Help Help Claro Pero Help Era una discoteca Donde eran todas Trabajadores sexuales Y Bueno estaba Bueno todas Hay mucho Claro Pero de hecho Ahora lo demolieron Pero era como El lugar para los turistas Que iban ahí Era un desastre Y también No solo trabajadoras sexuales Yo no sé si en todos los barrios Pero en el mío Había una Que tenía otro trabajo Hacía otra cosa Pero Le encantaba Y Le encantaba hacerlo Se ve Era como La puta del bar ¿Entendés? Iban todos ahí con ella Y no trabajaba No le pasaba absolutamente nada De hecho Hace poco Fui a lo de mi tía Poner Y ahora es De 60 y pico Y Y sí Sigue siendo ¿Entendés? Claro Yo creo que igual ahí Va un poco más Con la voluntad Porque ya sabe Creo que los chicos van solos No sé cómo será Pero te quiero decir No solo trabajadoras sexuales Teo Lo que leía de las respuestas Me impresionó Sobre todo por las edades Porque dicen Primo de 13 años Lo llevaron con una trabajadora sexual Después de una cena familiar Todos los adultos se reían Y lo felicitaban 13 años Era un chiste De golpe Era como una joda Pero había Era muy normal Ahora es hombre A los 15 años Compa del colegio Me contó que el tío Lo llevó a debutar Y vomitó de los nervios La pasó mal Él lloró Ex novio Lo llevaron a debutar A un cabaret Ataque de pánico Lo asistieron las trabajadoras sexuales A mi marido El abuelo Lo hacía mirar porno Porque jugaba las muñecas Con sus primas Son todos como De ese estilo Se ponen ahí un millón No sé Hay gente Pero era otra época También de crianza Totalmente distinta Muy, muy Hoy Había Yo conozco a alguien Ya Más grande hoy Que era 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 zurdo Yo Vos Claro Pero le ataba la mano El padre Le ataba la mano Para que escriba con la derecha Como si fuera un defecto Pero bueno De otra época Hay que contextualizar ahí Pero bueno Hay muchos Está bueno Está bueno charlarlo Bueno La gente que nos quiere llamar Podemos charlar de eso Y de otras cosas también De lo que quieran Puedo preguntar de eso Y de lo que quieran Como siempre En nuestra ronda de oyentes Para ver Qué onda Sí Qué onda Números Y si nos quieren llamar Al 4775 6688 O si nos dejan un mensaje En el 11 68 61 4043 Excelente Lo pueden llamar Y lo vamos viendo Quiero aclarar que soy despeinada Es doctora Porque tengo a la gente De Twitch ahí Gracias Sí, perfecto Gracias por la aclaración Bienes doctora Bueno Yo la sigo en redes No, no estoy muy bien No, yo también Ahora sí Esto es el salmón En vivo en el hipódromo De Palermo De 2013 Andrés Calamaro Así arrancamos Buenos días Gracias por ver el video